Los días se repiten y no cambia la rutina Hablamos sin hablarnos, nos vemos sin mirarnos Vivir en automático es lo que mejor hacemos Cada cual por su lado, y la cama es un hielo Tenemos sin decirlo una guerra de silencio Nos estamos matando, nos estamos matando No me digas que no, no me digas que no Uno de los dos, uno de los dos, ya no es el de siempre Pero prefiere mentir, porque no quiere herir Uno de los dos, uno de los dos, siente diferente Y no se atreve a decir que no quiere seguir Uno de los dos, pero no soy yo Una conversación son monos y la voz aislados Parecemos extraños, compartiendo un espacio Vivir en automático es lo que mejor hacemos Cada cual por su lado, y la cama es un hielo Tenemos sin decirlo una guerra de silencio Nos estamos matando, nos estamos matando No me digas que no, no me digas que no Uno de los dos, uno de los dos, ya no es el de siempre Pero prefiere mentir, porque no quiere herir Uno de los dos, uno de los dos, siente diferente Y no se atreve a decir que no quiere seguir Uno de los dos, pero no soy yo Uno de los dos, uno de los dos, pero no soy yo ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Dónde se perdió la ilusión? Uno de los dos, uno de los dos, pero no soy yo Ya no somos como antes, como dejamos de ser amantes Uno de los dos, uno de los dos, pero no soy yo Pongamos de nuestra parte, vamos al principio Quiero volver a enamorarte ¡Ay no me digas que no! Con Ovi Ya tú sabes Y ahí me he pedido ¡Ay no me digas que no! ¡Ay no me digas que no! En corazón ¡Ay no me digas que no! ¡Ay por favor! ¡Ay no me digas que no! ¡Ay no me digas que no! Salve este amor Ya no me digas que no Acusadora Ya me corta loca Ya no me digas que no Sigo loquito Sigo loquito por tu boca ¡Por tu boca preciosa! ¡Ay no me digas que no! No me digas que no ¡Ay no me digas que no! Salvemos nuestro amor ¿Por qué no regresamos Al lugar donde empezamos Volvamos a intentarlo ¡Peace!